El actor católico Eduardo Verástegui publicó recientemente un video a través de sus redes sociales en el cual se refirió a las elecciones presidenciales que se celebrarán en México en 2024. Aunque el actor mexicano no ha afirmado explícitamente que será candidato a presidente el próximo año, propuso un camino de la innovación para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. En el mensaje que dejó se dirigió a las familias invitándolos a que todavía estamos a tiempo ya que en política no hay sillas vacías. Comentó que todavía nos queda una oportunidad de salvar a México y construir una opción que nos permita recuperar lo perdido y el futuro de nuestra nación. Resaltó que no debemos tener indiferencia y pasividad en política y entonó al final del mensaje Un Viva México. El actor denuncia a los sectores políticos tradicionales de México, quienes no solo han destruido la economía, el medio ambiente y los empleos, sino que ahora también quieren destruir la institución de la familia, acabar con nuestros valores y pervertir a tus hijos. A continuación, señala que estos sectores han querido destruir nuestra esperanza, ahora quieren destruir nuestra fe, sacando a Dios de nuestros hogares, de nuestras escuelas y de nuestra vida. A pesar de toda esta situación, el actor sueña con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación. Sueña con un México en el que ningún migrante tenga que irse del país por necesidad y falta de oportunidades. Un país donde se reconozca que todos somos iguales en dignidad y se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Verástegui concluyó su mensaje haciendo un recordatorio de apuesta por la vida. Resaltó que México se gesta en el vientre de sus madres diciendo, queremos que México viva y no que muera, que vivan todos, nadie está de más.